Hola a todos, soy Jim Rohn. Gracias por tomarte el tiempo para pasar unos minutos conmigo hoy. Tengo un tema muy interesante que llamo 5 pasos sencillos para pasar de ser promedio a la fortuna. Me han pedido que lo comparta en muchos lugares para corporaciones y empresas y ahora tengo la oportunidad de compartirlo contigo. Es un tema bastante grande para alguien como yo. Mi vida comenzó de manera modesta en el campo en Idaho, donde crecí. Crecí en esta pequeña comunidad de unas 4 o 5 mil personas. Fui a la escuela secundaria, me gradué, fui a la universidad durante un año y medio y luego decidí renunciar. Pensé que era lo suficientemente inteligente y conseguí un trabajo para ver si podía hacer realidad todas mis ambiciones. Mis padres, creo, me dieron una base muy sólida, un buen comienzo. Fui hijo único, así que creo que se tomaron un tiempo extra conmigo y comencé bastante bien. Un par de años después de dejar la escuela, encontré a una joven muy hermosa y la persuadí para que se casara conmigo. Seguí haciendo todas esas grandes promesas, como solemos hacer, de que todo iba a funcionar bien y que ella había tomado una decisión sabia. Pero dos o tres años después de casarme, no parecía que mi nueva esposa hubiera tomado una decisión tan sabia, porque ahora estoy empezando a luchar. Tengo demasiado mes al final del dinero. Si alguna vez has sabido lo que es eso. Y me pregunto qué hacer. Estoy atrasado en mis cuentas. Estoy dispuesto a trabajar duro. Eso no es mi problema, pero las cosas no van tan bien como pensé que irían hasta ese momento. Estoy luchando y me pregunto qué hacer. Debería volver a la escuela y obtener más educación. No tenía capital para iniciar un negocio, así que todas estas preguntas pasaban por mi mente en un momento en el que necesitaba algunas respuestas sobre cómo realmente tener éxito y cambiar mi vida. Bueno, a los 25 años, la buena fortuna llegó a mi vida. Y a veces es un poco difícil describir por qué suceden cosas únicas en el momento en que lo hacen. Parte de eso es un misterio para mí. Realmente no lo sé. Uno de mis amigos dice, bueno, las cosas no suceden simplemente, suceden justamente. Y tal vez sea así. Realmente no lo sé. Pero mi buena fortuna fue a los 25 años, cuando conocí a un hombre muy notable llamado el señor Shoff, el señor Earl Shoff. Él es el caballero que me dio esas últimas respuestas finales que había estado buscando hasta ese momento. El señor Shoff es un caballero muy único. Era un empresario, un emprendedor que tenía varios negocios. Le agradé y me contrató. Y trabajé para él durante los siguientes cinco años. Lamentablemente, al final de esos cinco años, falleció. Pero tuve la oportunidad de pasar cinco años con este hombre notable. Y él es el que me dio las respuestas, los puntos y las ideas que realmente cambiaron mi vida. Siempre estaré agradecido por encontrar a alguien que se tomara el tiempo de compartir su información conmigo. Lo mejor que el señor Shoff me dio no fue un trabajo, sino el beneficio de su filosofía. Afortunadamente, su filosofía funcionó para mí. La practiqué, la utilicé y la puse en práctica. Hace unos 17 años, mientras vivía en Beverly Hills, revisaba todas las notas que había recopilado durante ese periodo de cinco años y se me ocurrió la idea de compartir estas ideas con otras personas. Las he utilizado para cambiar mi vida. Las cosas me han ido bien y me pregunté si a otros les parecerían interesantes. Así que reuní todo el material y hace cinco años di mi primera conferencia, mi primer seminario. Desde entonces, he pasado más y más tiempo dando conferencias y compartiendo ideas sobre cómo mejorar, cómo hacer que tu vida funcione mejor en términos personales, sociales y económicos. Especialmente en los últimos seis o siete años, he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo. El seminario se ha traducido a muchos idiomas y ahora me encuentro pasando la mayor parte de mi tiempo dando conferencias, compartiendo ideas y tratando de encontrar respuestas que puedan marcar la diferencia en tu vida. Permíteme darte esta charla sencilla sobre cómo pasar de ser promedio a la fortuna. Hay cinco pasos sencillos y podrías tomar nota de ellos. El primero es ponerte serio. No conozco ningún sustituto para eso. Realmente debes ponerte serio. No necesitas ser sombrío, pero debes ser serio. Conozco a alguien que tiene media docena de chistes que le impiden volverse rico. No es conocido como rico, es conocido como un bromista, lo cual está bien si es el tipo de vida que quieres llevar, pero realmente no es la mejor manera de pasar de ser promedio a la fortuna. Debes ponerte serio y debes ser serio acerca de dos cosas muy importantes. La primera es establecer tus metas y hacia dónde quieres ir. Diseñar los próximos cinco o diez años es de vital importancia. ¿Qué quieres hacer económicamente? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Esas son algunas preguntas importantes para hacer. Y para que todo funcione como quieres en los próximos cinco o diez años, en mi opinión personal, debes ponerte serio. Luego debes ponerte serio acerca de otro tema importante. Y ese tema importante se llama desarrollo personal. El desarrollo personal consiste en esforzarse mucho por convertirse en la persona que deseas ser. Y para convertirte en la persona que quieres ser, tienes que trabajar en ello. En diez años, seguramente te convertirás en alguien. La gran pregunta es quién. ¿En quién te estás convirtiendo? Y si te pones a trabajar en ello ahora, seguramente en un periodo muy corto de tiempo, podrás tomar una nueva dirección para convertirte en la persona que deseas ser. Hay una pregunta muy importante que hacer. Y la pregunta es, en diez años, seguramente llegarás. Y la pregunta es, ¿dónde? Así que para responder la pregunta de a dónde quieres llegar y el tipo de persona que quieres ser, debes ponerte serio. Esa es la primera clave para hacer que tu vida valga la pena y sea única, para pasar de ser promedio a la fortuna. Debes ponerte serio. Ahora, el segundo punto es ponerte inteligente. Para que tu vida valga la pena, debes tener algunas ideas. Debes tener la información. Así que debes ser inteligente. De hecho, en esta década, debes ser mucho más inteligente que en la última década. Debes leer libros. Debes obtener la información. Cuando tengo la oportunidad de hablar con los estudiantes de secundaria, ese es el tema de mi charla. Ponte inteligente. No hay nada peor que ser estúpido. Y si lees libros, aprendes de tus experiencias. Haces todo lo posible por obtener la información. Seguramente serás más sabio este año que el año pasado. Y tengo algunas técnicas que enseño en mi seminario sobre cómo volverse más inteligente, como llevar un diario, asistir a conferencias, escuchar sermones y recoger ideas de otras personas. Debes mantener este constante proceso de aprendizaje. Nunca cese tu búsqueda de conocimiento. Y ese es uno de los puntos clave para pasar de ser promedio a la fortuna. Ponte inteligente. Ahora, aquí está el número 3. Debes ponerte en marcha. Todas las cosas que has aprendido no te servirán mucho si no las pones en un plan de acción. Debes ponerte en marcha. En mi seminario de gestión y liderazgo, enseñamos planes de juego sobre cómo poner en práctica todas las cosas buenas que has aprendido. Acción económica, acción social, acción personal, cómo hacer los cambios y cómo realmente hacer el trabajo, cómo funcionar. Ponerte en marcha es la clave. Algunas personas están siempre aprendiendo, pero no lo ponen en acción. No toman realmente la acción. Es como el hombre que sigue llevando materiales al sitio de construcción y nunca construye nada. Sigue llevando arena y grava, ventanas y puertas, material de techado y simplemente acumula todos estos suministros, pero nunca construye nada. Si haces eso el tiempo suficiente, pronto vendrán y te llevarán. Debes hacer algo con lo que has aprendido. Debes tomar acción. Debes ponerte en marcha. Así que eso es una de las cosas más importantes. Aprender a diseñar tus días, tus semanas, tus meses para que tomes la acción adecuada y obtengas el retorno adecuado que estás buscando, ya sea económico o personal. Ponte en marcha. Es una clave importante. Ahora, aquí está el número cuatro. Debes ponerte emocionado. Y no solo la falsa entusiasmo del pensamiento positivo puro. Debes emocionarte por algunas cosas muy básicas. Uno es emocionarte por tu capacidad de hacer las cosas necesarias, porque la disciplina es un paso importante hacia el progreso personal. Y en cualquier momento que una persona lo desee, puede hacer cambios importantes en su vida, personal, social y financieramente. No tiene que ser igual después de hoy. No se sabe lo que podrías hacer hoy si realmente lo deseas. El acto de asesinar es una clara indicación de que una persona, en un acto drástico, puede cambiar para siempre el curso de su vida. Simplemente sucede en la dirección negativa. Lo que te pediría que hagas a partir de hoy es emocionarte por comprometerte en un acto. Un acto positivo y constructivo para hacer los cambios en tu vida que deseas y dirigirte en la dirección que deseas tomar. Así que eso es el número 4. Emocionarte. Emocionarte por tu potencial. La capacidad humana generalmente nunca es el problema. Los niños pequeños pueden aprender varios idiomas, pero nosotros podemos aprender a hacer las cosas más increíbles. Todo lo que necesitamos hacer es tomarnos el tiempo para hacerlo. No se trata de capacidad, se trata de juicio, emoción, voluntad y quererlo lo suficiente. Así que es bastante emocionante saber que cualquier día que desees, puedes cambiar tu vida. Cualquier día que elijas, puedes hacer cambios importantes. No tiene que ser siempre igual. Y eso es emocionante, saber intelectual y personalmente que realmente puedes hacer las cosas que harán cambios importantes en tu vida. Eso es el número 4. Aquí está el número 5. Alejarte. He descubierto, especialmente en los últimos 15 o 20 años, que hay algo importante llamado equilibrio en la vida. Debes aprender a alejarte, aprender a estar solo, aprender a reflexionar, aprender a vivir, además de aprender a ganar. Sería triste aprender a ganar bien, pero no aprender a vivir bien. Debes equilibrar tu vida. Enseñamos algo especialmente en mi personal, algo llamado estilo de vida. El estilo de vida es cómo aprendes a vivir tu vida. Algunas personas tienen dinero, pero ni siquiera saben cómo gastarlo. Tienen tiempo, pero no saben cómo gastarlo. Algunas personas tienen éxito, pero no saben cómo gastar su éxito. No saben qué hacer con él, no obtienen alegría de ello, más bien obtienen animosidad. Un padre toma 5 dólares, lo arruga y se lo arroja a su hijo diciendo, si lo necesitas tanto, tómalo. Ahora es el mismo 5 dólares, pero en lugar de dispensarlo con alegría, lo dispensa con animosidad. Esa es la diferencia en no saber cómo vivir. Se llama estilo de vida. Luego, debes tomarte el tiempo para cultivar buenas amistades, estar con tu familia y con las personas importantes para ti. Diseñar tu vida en esos aspectos. Alejarte, tomar el tiempo para reflexionar sobre tu vida, recargar tus baterías, crecer lejos de tu empresa. Luego, cuando regreses a tu empresa, después de haber tomado este tiempo para equilibrar tu vida, descubrirás que en el trabajo, trabajando en tu empresa, las cosas realmente irán mucho mejor. Así que esos son los 5 pasos sencillos para pasar de ser promedio a la fortuna. Ponerte serio, ponerte inteligente, ponerte en marcha, ponerte emocionado y alejarte. Espero que estos puntos te sean valiosos al considerarlos. Y quiero agradecerte por darme unos minutos de tu tiempo, por pasar un poco de tiempo contigo. Te invitaría a que vengas y asistas a mi seminario. Si tengo la oportunidad de verte allí, estaré encantado de conocerte. Por lo general, tenemos varios cientos o mil personas asistiendo al seminario y me encantaría tenerte. Creo que tengo cosas interesantes para compartir sobre la vida, la economía y cómo mejorar. He aprendido mucho en estos últimos 15 o 20 años y lo he resumido en una noche. Es de 7 a 11. Son 4 horas de material muy interesante y creo que lo encontrarías emocionante. Tengo algunas ideas para compartir. No afirmo que sean correctas, simplemente afirmo que son mis ideas. Pero si te tomas el tiempo, si pasas una noche conmigo, creo que lo encontrarás gratificante. Y quiero agradecerte por darme unos minutos de tu tiempo. Y para ti, que me has dado algo de tu tiempo, me gustaría compartir sinceramente esto contigo. No camines delante de mí. Puede que no te siga. No camines detrás de mí. Puede que no te guíe. Pero camina a mi lado y sé mi amigo. Gracias por escuchar.